No te vas a volver a la Junta con los gineristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. ¿De verdad? Superada. Porque yo ya escuché... Absolutamente. Ya hay antecedentes de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. No volvés. No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción, que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace cuatro años. Yo voy a agarrar a los niokis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos cuando les tengo miedo. Y el que la manda a hacer eso es Cerso Maza. Sí, ya no tengo dudas de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, ese hijo de... Como decimos en el barrio, los trapios se lavan en casa.